El vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, visitó el cantón de Pérez Celedón. El jerarca fue claro que el 2019 es un año importante, donde continuarán la labor en varios aspectos en la zona sur de Costa Rica. Mucho que hacer en una zona extensa y con niveles de pobreza preocupantes. Nosotros estamos, lo dijimos, y estamos totalmente dispuestos y empeñados a que no se quede concentrado las inversiones en el área metropolitana. Ha habido un alto componente de inversión en el gran área metropolitana y se ha abandonado el desarrollo en las regiones. Por supuesto que nosotros estamos totalmente en esa línea, vamos sobre esa línea, y sobre todo estar en contacto con la ciudadanía. O sea, es estar en contacto con la gente, que nos diga qué es lo que requiere, qué necesitamos apoyar, y nosotros sencillamente somos un elemento de apoyo para dar ese salto, para el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas, independientemente de donde estén. La cercanía con la zona es otro de los puntos que intentarán ensanchar en el nuevo año. Las visitas constantes, la firma de acuerdos, la canalización de recursos y lo más importante, hacer realidad muchas obras, son parte de las tareas para 2019. Bueno, esa ha sido mi tarea. Yo he recorrido el país ya varias veces. Es más, aquí a Pérez de León yo creo que es la segunda o tercera vez que ya vengo. De manera que eso es algo que estoy haciendo en todo el país para ubicar qué se está haciendo bien, para obviamente ver cómo lo apoyamos y cómo lo replicamos, y aquello que no está bien, tratar de irlo corrigiendo. Porque no vamos a corregir las malas prácticas desde atrás de un escritorio. Necesariamente tenemos que estar con la gente para tratar de ir dando ese salto a la mejora que todos y todas añoramos. Y la visita, el contacto con la ciudadanía va a ser una de las cosas que queremos fortalecer en el 2019. Rodríguez estuvo en la firma de un convenio que beneficiará a 300 agricultores en San Antonio de la Amistad. ¡Gracias!